¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son esas canciones que nosotros cuando estamos en una relación no somos capaces de soltar y somos egoístas y nos quedamos ahí clavándole puñales en la espalda como dicen el dicho. A esa persona con la que queremos puede ser, todos los seres humanos vivimos diferentes maneras de herir a alguien, porque eso es lo que tenemos adentro. Entonces nuestras propias inseguridades hablan, así es como dirimos a las otras personas. Yo siento que vos eres uno de los grandes hoy en día de ese nuevo movimiento de la música urbana. Soy fanático de la música, entonces yo me doy cuenta cuando un artista está generando un impacto en la gente y es un movimiento. Me encanta que él pueda estar en una canción como esta, que tiene su flow tropical. Yo quería como meterle como ese flow caribeño, no sé, un Carlos Vives, quería como algo así, pero al final del día quería que él rompiera con el romanticismo que yo llevo. Él hace sus chanteos, entonces creo que Bosa fue perfecto, es un gran tipo panameño. Este es como, aquí se dan cuenta de este primer concepto que tenemos, a nosotros nos gusta trabajar así como hacer mundos, no trabajo solo, tengo un equipo que me ayuda a que este mundo sea realidad, entre los videos, entre las portadas y todo va a tener una línea que va por un mismo lado, es el primero de lo que se viene, entonces sí. Las carreras son de mucho trabajo y los artistas tenemos que ser parte de no solamente la música, sino que también hay que saber cómo se hace para poder crecer y llegar a una meta. 12 años de experiencia que no fue como que nos tomó una disquera y nos volvió famosos, no. Fue mucho trabajo de muchos años para aprender cómo es en la industria de la música y cuando me refiero a eso es que detrás de esto hay un montón de gente que hace que tus sueños sean posibles. Hay que saber valorar a tu disquera, hay que saber valorar a tus managers, hay que saber valorar a los medios, a todo el mundo que hace que tu carrera crezca. Muchas veces los artistas no entienden, los que no han hecho ese proceso no entienden y por eso se les caen las carreras, porque no tienen, después de que están pasando por un momento especial de, o por ejemplo como el mío, que yo venía de un grupo y me salí, mi carrera se puede haber estancado, pero gracias a esa experiencia sabía qué tenía que hacer para poder tener una carrera y seguir construyendo. Te acostumbraste a este desastre en el que vivo, tú construyes y yo derribo. Mucha música, esa es mi prioridad, lo que se va a venir es música, canción tras canción, música que los va a sorprender. En cuanto a algunos feats, sé que en cuanto al contenido musical, las canciones, la composición y álbum, por lo que yo estoy trayendo es algo muy llane en mi manera de hablar, las composiciones, las melodías, las guitarras, los ritmos, es como pop, rock, con un poco de urbano, tengo de todo ahí, pero voy a conectar con un público que yo sé que está esperando algo diferente también, que trae tanta música. Bueno, un saludo muy especial de parte mía, llane, les mando un fuerte abrazo a toda la gente de Canal Claro, no dejen de escuchar mi música, que se viene increíble, aquí les dejo puñales junto a Bosa, un abrazo de parte mía. No dejen de escuchar puñales, lo nuevo de Jan en colaboración con Bosa. Por cierto, que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde pueden volver a disfrutar esta entrevista y muchas más. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto.